Y aquí podemos modificar muchas cosas. Lo primero que nos va a salir, si os dais cuenta, y hay dos cositas parpadeando, que es modificarlo entre metros y grados Celsius o pies y Fahrenheit. Nosotros estamos en Europa, pues vamos a configurar este modelo para metros Celsius. Una vez tenemos esto configurado, vamos a seguir avanzando en este modo. Le damos al botón Mode y lo que nos va a salir es una alarma o unos metros, en este caso, para determinar nuestra profundidad a la que queremos que pite. En este caso sería la máxima. Pero para los que pesquéis más hondo, bueno, pues podéis utilizarla para poder decir, he llegado a este límite de profundidad. Como veis, si os vais manejando por aquí, podemos bajarla a 11,5, 10, ¿vale? Lo que queráis, 14, 16, 16,5. Esto es una alarma que el ordenador va a tener para decir, hey, que habéis llegado a esta profundidad y os va a pitar. Y como tenemos esta alarma, pues también tenemos el tiempo. El tiempo de alarma.